Música Grupo Metrópolis, informa Compromiso de campaña, este es el número 30 Es un compromiso muy significativo porque no es únicamente de Paco Sin Fuego Sino que es de todo un equipo, porque es la certificación de todo el municipio de Guadalupe En la atención, en los trámites y atención que se den hacia el ciudadano De esta manera todos los procesos y procedimientos deben de contar con una capacitación A cada uno de los que se integran en la administración municipal Para poder dar un mejor servicio, un servicio de calidad A todo habitante, a todo ciudadano del municipio de Guadalupe Que llegue al municipio, que llegue a la administración municipal A tramitar cualquier proceso dentro de la administración, dentro del gobierno Adicional, es importante destacar que únicamente dos municipios, dos ciudades Cuentan con esta certificación, que es Durango y San Luis Potosí Nosotros nos estamos comprometiendo a ser la tercera ciudad De los más de 2.400 ciudades que cuenta la República Mexicana Es un gran reto, es un reto que se tiene que compartir con todos los integrantes Del equipo de Paco San Juegos Y el día de hoy se lo estamos anunciando a las familias del municipio de Guadalupe Que sepan que la administración de Guadalupe irá un paso adelante Y tendremos nosotros esta certificación para darle y brindarle una mejor atención Que sea más eficaz, más eficiente y más transparente En el servicio que se le brindan a todos los habitantes del municipio de Guadalupe ¿Qué tipo de servicio se estaría poniendo a este trámite? Cualquier trámite, si tú vas a hacer un pago Si tú vas a solicitar algún permiso en desarrollo urbano Tenemos que tener nosotros cómo garantizarle al ciudadano ¿Y cómo lo pensamos hacer? Mediante una certificación que el ISO 9001-2008 Les pueda brindar ese compromiso en esa atención Que se le va a estar brindando a cada habitante del municipio de Guadalupe ¿Cuánto estaría entrando? Lo tenemos que empezar en este mismo año Es un proceso que tarda alrededor de 6 a 8 meses Para que cada uno de los procesos quede certificado Es un proceso que necesita también capacitación al personal Hay que profesionalizarlos, hay que estandarizarnos Tenemos que institucionalizar un mejor servicio a todos los habitantes del municipio de Guadalupe ¿Cuántos empleados serán los que estén certificados? Alrededor de mil personas De las 4.030 en la administración Alrededor de mil, un 25% de ellos ¿Comidas ampliarlo al 100%? Todo lo que tenga atención al público se tiene que profesionalizar Se tiene que estandarizar y se tiene que certificar Y para eso se tiene que realizar Y para eso se tiene que realizar Digamos que servicios públicos, policía y gobierno Desarrollo social, desarrollo urbano, obras públicas, DIF, Cruz Verde, entre otras áreas ¿Contempla la instalación de una luminaria, un bache o la certificación de ese servicio? Todos los trámites y la atención ciudadana que se brinde en las oficinas administrativas Es principalmente lo que se va a certificar ¿Qué empresa lo va a certificar? ¿Qué empresa? ¿Qué compañía? No lo tenemos todavía definido Hay varias en el país que ofrecen este servicio Tendría que hacerse una institución pública O bajo la ley de adquisiciones El proceso de contratación Gracias Gracias Ánimo